Hola, muy buenos días a todos. Un programa más de un super domingo de cotorreo con su servidor, el payaso Paletón. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por seguir la página de Radio Tlaxoacacalotepet. Hoy, domingo 20 de marzo del 2022. Hoy estamos aquí en la bella comunidad de Santa María Malacatepec, perteneciente a Santa Clara Ocoyucan. Hoy estamos aquí en una transmisión en vivo, gracias a todos ustedes. Hoy es la feria patronal de aquí de Santa María Malacatepec. Gracias a todos ustedes, pues los invitamos a la feria de Santa María Malacatepec. Gracias a todos ustedes, vamos a conocer un poquito de sus usos y costumbres de aquí, de nuestra comunidad de Santa María Malacatepec. tenemos pan de fiesta, para que los que gusten vengan por su pan de fiesta, están fresquecitos. para que vengan por sus dulces, vamos a recorrer esta parte, lo que es, bueno ya llegamos aquí al interior. Señor, en este día presentaremos la historia del esperador de la vida de Santa María Malacatepec. Padre Eterno, por haberte ofendido, te pedimos con humildad, con amor y con alegría, tu bendición y gran bondad, en este dichoso día. ¡Viva! Y para continuar, señores, con alegría y sentimiento, gritemos a altas voces... ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva el Creador de los Cielos! ¡Viva! Oh Jesús nuestro, por tu inmensa y gran bondad, dale el descanso eterno a quienes partieron a la eternidad, a nuestro compañero Genaro Garista y al señor Guadalupe Gordiano, maestro y director de nuestra danza, cuya grandeza de ser humano honra más nuestra añoranza. Comenzamos esta hora, con el señor, se les invita a ver la historia del emperador Cardomagno y sus doce pares de Francia, que con voluntad de Dios, hoy venimos a presenciar, poniendo como parte final, complemento de la historia, a Floripese a su boda, la honra y placer a todos ustedes saludar, espero desde este día, nos puedan ustedes dispensar, por los errores que en esta historia, vayan ustedes a encontrar, y en las últimas horas del día, concluiremos con el fallecimiento del almirante Balán. Oh Jesús nuestro, danos luz y entendimiento, para honrarte el día de hoy, Dios les guarde a todos, en este feliz momento, músicos pueden tocar sus sonoros instrumentos. Y ustedes observen, hoy estamos en vivo, aquí en Santa María, en la Catecé. ¡Gracias! 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 Música Te vamos a mandar otro saludito a Mauro Tete Saludos hasta mi malatita del doctor Carolina Yo desempeñaba el papel de Sortibran Ay muchos saludos amigo, gracias por seguir la página De verdad te mandamos saludos hasta allá Saludos hasta Carolina amigo, de verdad bendiciones para ti Gracias por seguir la página de Radio Tlatóa Cacalotepet Gracias amigos, saludos hasta allá Saludos hasta la próxima pues es un poco de sus usos y costumbres de aquí, de la comunidad de Santa María Malacatepec y aquí están los monos y aquí están los monos al frente se nos presenta todo el enemigo osado ¡Oh, valoroso escuadrón! ¡Con valor vamos sentando! ¡Con valor a la polestra! ¡Digan todos mis soldados! ¡Que si todos no están dispuestos con el valor más humano! ¡Para ir a pelear, a vencer a Carlos Magno! ¡Viva la tencho doncel, a la blanca luna y pija! ¡La media luna de Argel, la media luna de Argel! ¡Que niña! ¡Que niña! ¡Que sentimiento me causa esa alabanza! ¡Que niña! ¡Que niña! ¡Pues por ese suave canto, yo pierda toda esperanza! ¡Viva la tencho doncel, a la blanca luna y pija! ¡Y le sirve de repita! ¡La media luna de Argel, a la media luna de Argel! ¡Viva la tencho doncel, a la media luna de Argel, a la media luna y pija! ¡Que muria! ¡Si es esa canción esquiva! ¡Si es ese canto violento! ¡Que apura más mi penar y me causa más tormento! ¡Y el delico estruendo de esta música marcial! ¡Que más niña provoca! ¡Ese ruido desigual en este caso fatal! ¡Soldados sin vacilar! ¡Debeis con inteligencia ese asunto averiguar! ¡A ver qué rumor es ese! ¡Quién es ese vil traidor que ha pisado los terrenos de la África con valor! ¡Sanfira más valeroso! ¡Esos campos! ¡A reconocer quién es ese vil traidor que aquí nos viene a ofender! ¡Y con tu furia suspender a ese alboroto! ¡Y si estamos ahorita en estos momentos aquí en la comunidad! ¡Es una bella comunidad de San Luis Díaz, Malacatepec! ¡Valosos capitanes disponer la marca presa! ¡Todos con valor y frío armados sin distinción! ¡Disponer la marca presa con toda la división! ¡Buenos! Bueno, preguntan, saludos para Mariluz Lachi ¡Hola, buenos días! Mariluz Lachi, hola, buenos días ¿Qué día dan el cacao? Bueno, no tenemos el conocimiento de cuándo dan el cacao Pero ahorita, en unos minutos vamos a hacerles una pequeña entrevista Para que nos digan Porque sí, sí, sabemos Que dan el cacao Sabemos que dan cacao Pero creo que ya pasó No tenemos el conocimiento Pero ahorita, este Ahorita investigamos Y ojalá y todavía no den cacao Pues Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. lo происходит. Buenos días. Ustedes son los de la banda? Ah, miren qué bueno, estamos en vivo aquí en Santa María Malacatepec Hoy 20 de marzo del año 2022 ¿Hace qué tiempo ya participan aquí o es la primera vez? ¿De dónde son originarios? De San Agustín Calvario Ah, miren qué bien, ¿es la primera vez que vienen? De la verdad sí Sí, la primera vez que vienen ¿Y cómo ven la comunidad de aquí de Santa María Malacatepec? Sí, la comunidad se ve que está muy... Se abrió la pandemia y todavía está abriendo Pero nunca habían venido No, aquí no, vienen de otros lados Ah, qué bueno Qué bueno, ¿dónde los pueden contratar? ¿Pueden decir su número? Ahí los contratan Ah, muy bien, alguien que le quieran mandar saludos a su familia Manden saludos a San Agustín Calvario ¿A quién quieren mandar saludos? A su familia, a sus vecinos Estamos en vivo Ahí andamos a la gente de Tecuanipa también Ah, también hay de Tecuanipa Bueno, aquí están también los de la banda Aquí está la tuba ¿Quieren mandar saludos? Estamos en vivo Manden saludos a su comunidad ¿De dónde vienen? ¿De Cholula? ¿De qué parte de Cholula? Originalista, Cholula Manden saludos a alguien en especial Gracias ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De hecho, pueblo de San Felipo, San Agustín Ahora le manden saludos a su comunidad Saludos a todos los paisanos de San Felipo, Tlaltepec Dígales en dónde está, que está trabajando Estamos en Malacatepec Santa María, Malacatepec Es correcto Gracias Bueno, ahí está la banda Seguimos recorriendo por acá Bueno, vamos a seguir un poquito Aquí hay una fuente Miren, el agüita está bien clarita, clarita Limpiecita Vamos a recorrer un poco de los puestos Porque no hemos recorrido Y luego regresamos un poquito Más Unos minutos más adelantito Y miren, vengan aquí A la bella comunidad de Santa María, Malacatepec Los invitamos a que vengan a la feria A la feria patronal De cada año Miren, hay gel Para que ustedes vengan con toda confianza Aquí tenemos gel Miren, aquí están las personas de la iglesia Aquí están los ¿Con quién tengo el gusto? No, usted, ¿cómo se llama? Don Ramón Don Ramón Invite a la comunidad a que vengan No le da tiempo No le da tiempo, bueno, pero Invite a la comunidad a que vengan a su feria Dicen que dan mole hoy, ¿verdad? Ahí está el mole Así es que los invitamos a que vengan al mole Vamos a recorrer esta parte Un poquito de esta parte Para que vengan un poquito de sus usos y costumbres Bueno, seguimos acá Y como ustedes vean y observen Todavía hay cacao Miren, nada más ¿Es regalado o lo venden? Vendido Vendido Se acabaron los regalados, ¿verdad? Ese fue el otro día ¿De a cuánto los vende la jícara? La jícara es de 25 25 pesos Así es que ya ven Que solo 25 pesitos la jícara Y miren, aquí hay mucho cacao Mucho cacao ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe, buenos días Buenos días, Tocandra ¿De dónde nos visita? De Tonantzintla De Tonantzintla Mande saludos a Tonantzintla ¡No! ¡No! ¡Está trabajando! Mande saludos a Tonantzintla ¿Así está bien? Bueno Así es que También tenemos una conocida A ver, tenemos una conocida A ver, ¿de dónde nos visita? Buenos días Estamos en vivo ¿De dónde nos visita? De Tonantzintla Pero vos ¿Por qué la conocemos? Mamá Es doña Consuelo Ah, es doña Consuelo Es doña Consuelo Vamos a recorrer un poquito De este lado Como ustedes observen Tenemos mucho cacao todavía Ya está preparado ¿Con quién tengo el gusto, doñita? ¿Cómo se llama usted? Margarita Margarita Flores Invítenlos a que vengan a la feria De aquí de Santa María Malacatepec Díganles que los que no vinieron al cacao Ahorita tenemos todavía cacao ¿Cuánto? Miren y observen Aquí tenemos mucho cacao Vamos a recorrer un poquito De esta parte Por, miren Está haciendo un poquito de calor Y aquí tenemos nieves Tenemos helados De a cómo los vende De a cómo los vende 10 pesitos ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Misael Misael ¿De dónde es usted? De Puebla De Puebla Don Misael Sí, claro Mucha suerte para que siga vendiendo Muchas gracias Ahí están, ahí están los helados Vamos a recorrer un poquito De esta parte Que hay más cacao Todavía Así es que vengan a disfrutar De un super domingo De cotorreo Aquí en Santa María Malacatepec Aquí tenemos más cacao ¿Ustedes cómo venden la jicarita? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Cintia ¿De dónde nos visita? De Tonantzintla Aquí tenemos, mire Mucho cacao Así es que Vengan Los invitamos Los invitamos a que Asistan aquí A la bella comunidad De Santa María Malacatepec Aquí tenemos Más cacao todavía Mucho cacao Para que ustedes vengan Aquí hay Aquí hay unas pulseritas Miren ¿Cómo venden las pulseritas? Estamos en vivo ¿Cómo se llama usted? Este Leticia ¿De dónde nos visita? Somos de aquí Ustedes son de aquí Pues inviten a la comunidad Estamos en vivo Y nos están viendo Vengan a probar el mole Está muy rico Están regalados A toda la gente Que quiera venir A visitar al Padrino Sí, claro que sí Así es que Ya los invitaron amigos Y vengan Vengan aquí A Santa María Malacatepec Hay juegos mecánicos Hay futbolitos Hay futbolitos De este lado Miren Muchos juegos mecánicos Veinte pesos Por niños Vamos a recorrer De este lado Vamos a recorrer De este lado Aquí tenemos Al toro mecánico El toro mecánico Vamos a recorrer Un poco Y observen Que ya están Llegando Más gente Miren nada más Acabaron de ver La transmisión Y luego Luego empiezan A venir la gente Y eso me da Mucha alegría Que se vengan A pasar Un super domingo De cotorreo Aquí en Santa María Malacatepec Observen Un poquito De sus usos Y costumbres Miren Aquí hay más cacao Aquí venden Más cacao Con quien tengo Con quien tengo Con quien tengo el gusto Con Eloita Vamos a intentar Recorrer 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 de esta parte Un poquito Saluden a la cámara Inviten a la gente Que venga aquí A su festividad patronal Miren para que no digan Que no hay Tóperes Aquí hay Tóperes Para el mole Bueno ya llegamos aquí Donde están dando El mole Así es que Vengan amigos Aquí en Santa María Malacatepec Hoy es mole gratis Y miren nada más Arrocito bien calientito Arrocito bien calientito Aquí están las mesas Hay mucho lugar Para que vengan A degustar De ese mole Tan rico De aquí De la bella comunidad De Santa María Malacatepec Miren nada más Aquí está el mole Vengan amigos Los invitamos Aquí en Santa María Malacatepec A degustar De un rico mole Que todo es regalado ¿Verdad? Todo es regalado O lo venden el mole Es regalado ¿Con quién tengo el gusto? La señora Carmen Flores ¿De dónde nos visita? De San Ramón De San Ramón Bueno seguimos Recorriendo de esta parte Bueno ya observaron Que hay mole Y todos están degustando De un rico y sabroso mole Mole poblano De Santa María Malacatepec Arreglos Miren nada más Observen Por si llega El compadrito La comadrita O quieren ir Con sus compadritos Hay florecitas De este lado Para que vengan A degustar De unos tacos También venden tacos Estamos en vivo Saluden a la cámara ¿Con quién tengo el gusto? Con mi Aquí en Guay Luis Patrona Ah muy bien ¿Ustedes son de aquí? Sí Inviten a la comunidad A que vengan A degustar De unos tacos Invítenlos a la comunidad A que vengan A degustar De unos tacos Vengan a hacer Un taco Ahora de aquí En Malacatepec ¿Con quién? Taquería al Puma Con mi Taquería al Puma Así es que ya escucharon Cuando vengan aquí Lleguen a Malacatepec Miren nada más Vamos a A entrevistar ¿Con quién tengo el gusto Joven? Provecho Gracias Con Carlos ¿Qué tal están las semitas? Y los tacos Bueno Entonces lo recomienda Sí A que vengan A ustedes de aquí Invite a la comunidad A que venga A degustar De unos tacos O que venga Al mole Se acerquen En este momento A la feria Y disfruten De los buenos tacos De Fumba Órale Gracias Hay de todo un poco Para que no digan Que estamos No estamos En Santa María Malacatepec Para los que son De aquí Ahí está La florería También aquí Aquí hay tacos Tacos enchilados Tacos al pastor De todo Aquí hay juegos mecánicos También Que es la rueda De la fortuna ¿Quién ha subido A la rueda De la fortuna? Yo más que como Dos veces A todos aquellos Que nos escriben Muchas gracias De verdad Se los agradecemos Ya recorremos Una parte De este De este lado Que tiene Para las dos Un poquito Y ya A ver ¿Qué es eso? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Saludotes Gracias Aquí hay gorritas Para los que tengan calor Vengan, vengan Para que se distraigan y vengan a pasar un domingo Un super domingo Aquí en Malacatepec Miren, miren Para los que no han comido No han tentado de unos sagrados alimentos Vengan acá Hay de todo Semitas, tacos Semitas, tacos Gorditas Aquí tenemos gorditas ¿Con quién tenemos el gusto? Disculpen, ¿con quién tenemos el gusto? Con Roberta Con Roberta ¿De dónde nos visita? Somos de aquí de Malaja De aquí de Malaja Invita a la comunidad a que venga Porque nos están viendo a muchas partes Los invitamos a que vengan a nuestra feria patronal Tenemos mole de guajolote, de pollo También tenemos mole de panza, de chivo tradicional de aquí de Malaja Tenemos gorditas, pesadillas Vengan a visitarnos Dicen que hoy el mole lo dan gratis, ¿es cierto? Así es, en la iglesia Así es que amigos, vengan Vengan en estos momentos Que traigan su toper ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Berta Bueno Berta Bueno Mande saludos a alguien de su familia A los que guste Ah, sí, mande saludos 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 hasta Nueva York Saludos hasta Nueva York ¿A quién quiere mandar saludos hasta Nueva York? La familia Bueno Gómez Gracias, ya los van a ver sus saludos Gracias Y vean, hay comida de todo un poco A todos los gustos Gorditas, chalupas ¿Perdón? ¿Quieren mandar saludos? Bueno, miren Como les mencioné hace un momento Que vengan a degustar Hay comida, mucha comida Para que ustedes ahora sí que coman al gusto Hay semitas, tacos, gorditas ¿Con quién tengo el gusto? Con Berta Con Berta, ¿de dónde nos visita? De Tijuana De Tijuana Mande saludos hasta Tijuana Saludos a mi familia Saludos a Tijuana ¿Es la primera vez que viene aquí en Malacatepec? No, siempre lo veo Cada año ¿Y cómo ve la comunidad de Malacatepec? Muy bonita Muy bonita Sus costumbres y tradiciones Muchas gracias Sigan degustando Provecho Hay mole Miren nada más Así es que Vamos a seguir Recorriendo de este lado Y ya ven que mandaron saludos hasta Tijuana Bueno vamos a ir Otro poquito aquí Recorriendo Aquí tenemos pan de fiesta ¿De cómo vende? ¿Con quién tengo el gusto? Con Leticia Flores Con Leticia Flores ¿De dónde es usted originaria? De Tlaxcala ¿De Tlaxcala? ¿Y de allá trae el pan hasta acá? ¿Y cómo ve la comunidad de aquí de Santa María Malacatepec? ¿Sí compra pan? Sí compra pan Invítenlos a que vengan a degustar de un pancito bien rico Gracias A toda la gente que vende a encontrar Un rico pan de Tlaxcala Gracias Muy amable Gracias Aquí tenemos más pan Miren nada más Usted también No se ponga Este Se enoja Este ¿Con quién tengo el gusto? Raúl Valencia ¿De dónde nos visita? De San Juan Cuatzingo De San Juan Cuatzingo Tlaxcala Mande saludos hasta Tlaxcala Vengan a la gloria de Santa María Malacatepec Y es que ha ido a muchas ferias ¿Verdad? Y a veces es imposible De que a veces se nos queden Todas las comunidades ¿Verdad? Pero hoy estamos En Santa María Malacatepec Santa María Malacatepec ¿Cómo vende los panes? Invítelos para que vengan De a 40 y de a 30 Ayer estuvieron de a 35 Así es que hoy están de a 30 Así es que Gracias Y vamos recorriendo de esta parte Hay dulces Dulces De todo un poco De todo un poco Tenemos dulces ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe Con Noemí Con Noemí Ella vende dulces ¿Verdad? Usted vende dulces Ya como los vende Invite a la comunidad A que venga Que se ve que están bien sabrosos ¿De dónde nos visita? De San Simón De San Simón Ah, desde Tlaxmelucan ¿Viene hasta acá? ¿Es la primera vez que viene? No, cada año Cada año Bueno Entonces invite a la comunidad A que venga a degustar de un dulce Pues los invitamos a que vengan Gracias ¿Quieren mandar saludos A hasta su comunidad? Mande saludos Saludos Gracias Y hay más pan de este lado Miren De todos los gustos ¿Con quién tengo el gusto? Miguel Robles Don Miguel ¿De dónde nos visita? Estado de Tlaxcala Estado de Tlaxcala ¿Quieren mandar saludos? A su familia Paisanos Hasta Tlaxcala ¿Ya cómo venden los panes? Hay de precios Hay de precios ¿Uno de estos? Cuarenta Cuarenta pesitos Ya vieron Aquí está el pan Cuarenta pesitos Gracias Vamos a seguir recorriendo De esta parte Bueno Ya llegamos otra vez Al interior de aquí De la iglesia Y Vamos a A seguir transmitiendo Un poquito más De sus usos Y costumbres De aquí Se preguntan ustedes Y usted Y Dios te salve esa herida Y Dios te salve esa herida Y Dios te salve esa herida Los sentidos corporales que me dio la primotencia que rendiré con violencia Madre de las potestades Madre de las llenas iguales y todos diciendo con dulce amor Bendita tú eres María Los ángeles en el cielo Los hombres en alabanza Con dulces cantos digamos Virgen llena eres de gracia Virgen llena eres de gracia La más reluciente estrella Madre del cielo señora Hoy mi corazón te implora Como celeste a doncella María la más pura y bella Sagrada Virgen sola eres Las profecías lo refieren De esto no hay que dudar Dios te quiso preservar Entre todas las mujeres Bueno y ustedes observen que ya la comunidad Que vienen de diferentes comunidades Visitan a esta comunidad de Santa María Malacatepec Ya están asistiendo porque va a haber una celebración eucarística a las doce del día María sin comparación María sin comparación Te ofrezco mi corazón Aquí rendido encontrado Como tu fiel esclavo Te ruego En la gracia Como recibí un ciento dora Alumbra mi entendimiento Para que el hombre es contento Bendito sea el bruto señora Que dichosa mereciera Ser tu esclavo Madre mía Con un letrero en el pecho Diciendo Santa María Diciendo Santa María Dificísimo señor temido del enemigo Ya sabes nuestra gracia El valor de mi pobreza Que yo por defender Toda la nación cristiana Le pediré a la Virgen María Para poder defenderla De tierra Toda la tierra romana Diciendo Santa María En la gracia Di a la Virgen María Diciendo con Dios Diciendo con Dios Diciendo con Dios ¡Gracias! 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 me conduzco en aquella parte en donde Santiago salaba en poder de sus paganos y así valientes cristianos hagan uso de sus armas para darles el gol y eso alerta a mis caballeros que yo ya voy a descansar y estén todos prevenidos no vaya a ser que esos moros nos agarren despidado descansa señor descansa que por el arte estaremos si alguna cosa pasa en un momento te avisaremos que por el arte estaremos ¡Suscríbete! 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 Bueno, y vamos allá Ya en estos momentos van a iniciar la celebración y pues los invitamos a la entrevista de los doce pares de Francia, de aquí de Santa María, Malacatepec. Los invitamos a la entrevista y así damos por concluido, terminamos este programa de Super Domingo de Cotorreo con su servidor El Payaso Paletón. Muchas gracias por seguir a Radio Tlaxoacacalo-Tépetl. Y los invitamos a la entrevista. Las entrevistas tenemos que van a poner los que van a poner los que van a encontrar sus niños. Los niños que van a recibir los sacramentos se mueren en la primera pinta. En la primera pinta pueden ser una pinta deuda. Una pinta deuda a entrar y todos los niños y niñas que recibirán su sacramento viendo el pastelito. cerca del pacifico bueno y ahí vean observen que ya están ingresando al interior de la iglesia y pues así finalizamos este programa de un super domingo de cotorreo con su servidor el payaso paletón muchas gracias y no se pierdan la entrevista con los moros de doce pares